Dios sea bendito, nos alegra mucho poderlos acompañar en estos días de consideración a la novena preparatoria para esta gran solemnidad del corazón de Jesús. Esperamos que todos los días los hayamos meditados con todo el corazón, con todo el amor, sobre todo para darle mucha honra y mucho honor al sagrado corazón de Jesús. Iniciamos entonces por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Dios mío, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu bondad e infinita misericordia nos has de conceder el perdón de nuestras culpas y nos has de llevar la vida eterna. Amén. Oración preparatoria Oh corazón de mi divino amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y el bien de mi alma. Amén. En este momento te invito para que desde el fondo de tu corazón le presentes al sagrado corazón de Jesús, por manos de la Santísima Virgen María, esa petición que tienes en tu corazón, si quieres la puedes dejar en el chat para que nosotras te encomendemos y oremos por ti, por tu familia, por tu trabajo, tus hijos y para que con todo el corazón y con toda confianza se la presentes a Él, que si es su voluntad, con toda seguridad que Él te la concederá. Para este día octavo de la novena, los invitamos para que meditemos un poco y oremos por todos nuestros gobernantes, no solamente por el presidente o por los gobernantes del mundo entero, sino por todos aquellos que han tenido la gracia de recibir el don de enseñar, de estar a cargo de las personas, de dirigir, de dirigir en el trabajo y pidámosle al Señor hoy muy especialmente que todos ellos pueden tener el primer lugar, porque son los que el jefe, es el que manda, el que debe llevar las órdenes. Pero nuestro Señor nos dice, el corazón de Jesús nos dice, que los que queramos ser los primeros tenemos que ser los últimos, los servidores de todos. Entonces para eso vamos a tomar una parte del Santo Evangelio según San Mateo, en donde Jesús lleno del Espíritu Santo nos va a decir. En aquella ocasión Jesús exclamó, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí Padre, pues así fue de tu agrado. Entonces miremos que el Señor revela todos sus designios, toda su misericordia la derrama en las personas humildes, en las personas que se abajan para servir a su prójimo. Entonces que todos nuestros gobernantes, que todos los que tenemos esa misión de dirigir, de aconsejar, de llevar la palabra de Dios o de enseñar un tema en específico, siempre seamos los últimos, los servidores. Y así el Señor, el corazón de Jesús va a coronar, nos va a coronar con la gracia que necesitamos para poder llevar estas almas a Dios. Porque lo importante para todos nosotros es llegar a Él, llegar al cielo. Somos peregrinos en esta tierra, pero nuestra patria es el cielo. Entonces qué bueno que todos desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, desde aquella misión que el Señor nos ha dado, de dirigir las personas y de llevarlas, podamos siempre mantenerlas en el camino del bien. Incluso a veces la tarea puede ser pesada, se nos puede complicar, cómo manejo a esta persona o cómo le hablo. Pero unos versículos más adelante el Señor nos dice, Entonces en esta parte el Sagrado Corazón nos invita para que dejemos ante Él todas nuestras cargas, todas esas cosas que a veces nos condicionan, que nos hacen sentir pesados, que nos roban la alegría. La espontaneidad, para que se las entreguemos a Él y Él, que es el sabio, el entendido, nos conceda esa gracia de saber llegar a las personas, de saber hacer lo que Él mismo nos ha pedido que hagamos. Entonces los invito pues para que en este octavo día presentemos nuestras oraciones al Señor, si quieren escribirlas en el chat, para que nosotras oremos por ustedes, que con mucho amor hemos querido acompañarnos a lo largo de todos estos días de la novena desde el monasterio de la visitación de Santa María. Entonces para que con mucho fervor, yo sé que siempre que se le pide al Señor con fe y con confianza, Él siempre nos escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oración final Padre eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino llego a ti, por medio de este adorable corazón, te adoro por todos los hombres que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte. Te ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de tu Hijo y te pido humildemente la conversión de todas las demás almas por el mismo corazón. Sagrado corazón de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno y adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser objeto de quien más se agrada a toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimos de Jesús, yo profundamente te adoro, con mi pobre corazón, yo te alabo, yo te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y de toda tu corte celestial con las que te puede dar el corazón de tu Santísima Madre. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les quedamos entonces muy agradecidos por su presencia, por tenernos a nosotros en cuenta y por querer participar de esta gran novena en la preparación de la gran solenidad del Sagrado Corazón. Ya llevan mucho recorrido, vamos desde el día octavo, entonces ya vamos llegando al final. Los invito para que estén muy atentos al día de mañana, en el día noveno, y para que participen con todo el fervor y con toda la dignidad, si pueden estar en la gracia de la confesión, en la comunión. Para que también nos acompañen en la gran Eucaristía que vamos a tener, de la solemnidad del Sagrado Corazón. Y para que le presenten a Él con toda la humildad, así como Él nos ha dicho ya en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que nos acerquemos a Él con humildad, Él nos va a escuchar. Que el Señor les bendiga y les quedamos muy unidos en la oración. Dios sea bendito. Amén.